aquí estamos lo hacemos en vivo desde cacu noventa y cuatro punto cinco sin filtro radio show me dicen por aquí que porque en este programa tenemos vaca sagrada Amelia que hay gente de la cual uno no habla y que protege y que hay informaciones que uno no la dice aquí a eso verdad nosotros no tenemos vaca sagrada sí a no no pero ¿y qué es? y ese contrato usted tiene a ti como ¿y qué es lo que te pasa? no no ay Dios mío bueno pues el caso es que me han dicho que por qué en este programa no se ha comentado que formalmente Carolyn Aquino salió del programa de extremo extremo que ya ella no es parte de ese programa que por qué aquí no se ha dicho eso Amelia y que tú sabes más de ahí ella sabe yo no sabía que ya ella no está en el programa y quién dijo eso no que fue que oficial que parece ser que ella salió de ahí de extremo a extremo y que no no la ha querido ni 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 confirmar el canal ni ella entonces yo le dije a dos personas distintas que me tiraron para eso yo le dije pero si no la ha confirmado el canal ni ella ¿qué es lo que pasa? tú sabes que busco yo y que salió ¿cuál es el problema? pero la fuente me dijo que sí que Carolyn salió del canal del de extremo extremo que ella se agotó que ella se jartó de hacer televisión todos los días eso es harta y de frente a una camarita y ya ay Robert tú sabes que eso no es así no no claro que no Robert mira el proceso que pasa uno todos los días tener que maquillarte levantarte temprano Robert temprano es para más a 12 si pero tú sabes que en los que te arreglan y todo eso además ella no hay que producirla mucho que hay que hacerle a Carolyn dos motazos y ya no hay natural si también ya puede salir la televisión no aguanta naturaleza bueno esta semana el programa ha tenido como conductora ni está Carolyn ni está Jessica y me dicen que diga la verdad Robert dile la verdad que tú sabes más de ahí no sé más de ahí Jessica quizá no está porque ella está ahora en la cosa esa de 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 déjame llamar productor lo voy a llamar déjame llamarlo por aquí de lo que lo voy a llamar directo a Érico Zapata ay perdón a lo que me vieron botezando diga a lo que me van a ver no 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 te preocupes que te estaba hablando yo ahí en ese momento ah ok sí pero es que se ponía a contarte de los bostezos aquí te van a dar millones de pesos y te dan uno por cada uno mira Robert pero Jessica quizá pidió algún permiso tú sabes que ella tiene ahora como algo en su canal de YouTube sobre un concurso algo así o algo así no sé qué sé yo como de una gente que bailen ahí o Érico no lo coge me bloqueó bueno entonces María H a que a que a que usted cree que se deba que esas mujeres no están ahí pero ustedes que están hablando y todo el que está haciendo chile son ejecutivos de la televisora o son cabros porque aquí aquí señores este es el único país del mundo donde una gente te mata y te revive con la boca a esa Amelia no es de ella esa guagua esa guagua es de Juan Sánchez Pérez y te buscan un nombre y te pero este es el único país que eso increíble señores no se puede joder tanto esperen yo entiendo que la preparación de Carolyn ella más que nadie pondrá claro al país en un momento determinado su salida o entrada a otro proyecto si es verdad digo yo porque cuál es el problema ya los números de ella están ahí su número habla por sí sola que ella que ella se jartó de hacer televisión diaria ella sale porque viene con un programa semanal puede ser la variedad le haría un hoyo esto al al extremo extremo la salida de Carolyn no le va a hacer ningún hoyo porque el hoyo ya lo tiene con ella adentro o sea que con ella fuera lo mismo ya lo bricol es el hoyo ese programa es el número uno yo sé por lo menos no lo ve nadie ya extremo no mariachi explica entonces digo tú tienes una espinita contra el médico explica mariachi yo tengo mucho que no sé de eso porque yo después de salir de ahí cuando yo salgo de un sitio tú no tú no la televisión tú y yo te lo vuela lo vuelo ese canal está vetado en tu control mi control o sea en todos los dispositivos móviles tanto lo vetado al igual que ellos vetan promociones mía donde como la última lo voy a decir públicamente sé que ustedes mandaron a quitar una promoción donde aparecía mi rostro de unos pares internacionales en eeuu no lograron y no 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 claro yo hablo abiertamente pues eso es grave grave me sacaron de la promoción de los botes en el verano porque mi rostro aparecía allí no me hicieron falta yo sigo siendo la lámpara humana y tu trabajo tiene de más alumbra y sigo trabajando y lo dije cuando salí de allá vuelvo y lo repito el que tiene talento tiene trabajo donde quiera emi aquí después que de la marea bajó y subió haciendo números reales no maquillado y que no 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 en los números que son esta semana he estado como conductora desde extremo a extremo mil y de moya tú sabes cuál es mil y amelia y tu mariachi como que le escucharon es que no conozco a nadie cuando cuando yo tengo problemas en una casa no conozco a nadie no me pregunto tengo problemas mil y de moya es mira hablé yo ahí amelia te salvaste mil y de moya es si ayuda si tiene que mandarme todos los acuertecitos juntos con ropa distintas mírenla ahí mírenla y la más divertida de la tarde una venda cállate robert una cosa entonces mil y de moya la que está ahí como conductora de ese show pero me pasen un dato porque yo tengo yo tengo una especie de dni de un dni to que se encarga de investigar algunos casos caroline aquino en su biografía tiene siempre ha tenido lo que amelia tiene aquí conductora o talento de sin filtro radio show y que caroline tiene siempre tuvo presentadora de extremo extremo y la biografía de ahora le quitó esa parte la 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 biografía de caroline decía comunicadora actriz licenciada en administración de empresa animadora del año talento de extremo extremo enamorada de su marido entonces le quitó le dejó todo y le quitó talento de extremo extremo porque se hace eso amelia bueno porque ya no no y tú quieres te tiene bloqueada yo no sé por qué cuenta tú va a entrar tú vas a tener que entrar por la otra entra por la otra por ahí puede tu brecha ella no me tiene bloqueada robert mira mira a ver córra ah pues si ella no te bloquea a ti ella no se respeta si ella no te bloquea a ti caroline no se respeta pero ella debe bloquearte a ti hoy ahora en este minuto entonces que ella eliminó la parte en la biografía entren a la cuenta de caroline entren a la mía y síganme robert sánchez redé para que entren ella tiene comunicadora y atriz exacto pero no tiene seada de empresa animadora del año del año madre enamorada de del niño taller de comunicación no dice extremo extremo la biografía no porque eso se que te motivaría a ti amelia a quitar talento de sin filtro de tu biografía que me voten o que yo me vaya pues te sacaron el que diga la verdad ya una de las dos o me votaron o yo decidí ya irme ya no soy parte de aquí no soy parte de 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 delenco y ya lo quitó porque como yo voy a dejar en mi biografía talento de sin filtro si ya yo no soy parte de 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 equipo yo debería llamarla a ella pero con ella se da un caso que ella no aparece siempre pero llama la tira la vez no 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 ella ella no aparece siempre ella aparece ella aparece en momentos específicos cuando ella tú sabes pero si tú le vas a tirar a ella ella no aparece ya no pero quiero ahora el mensaje cambió ya por el mío o como así eso es como cuando tú te deja de tu pareja cuando yo me dejé de la primera madre de mi hijo ella cambió su postura de íntegra ex de fulano de tal digo diablo pero diablo pero era necesario no 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 pero yo necesito eso no lo te preocupes hay mujeres que le dejan saber al mundo ese hombre no sirvió ese hombre una basura ese hombre no sirve para nada son brunando que desacreditan al hombre es una rata oye es una rata ahora después ya no está en la casa el tipo y antes era el mejor entonces si ya quitó eso amelia hay un bobo ahí verdad hace sentido me quité no trabajo ahí pero porque da un motivo por el cual quitarlo que no sea que ya yo no estoy ahí oye oye lo que me mandaron aquí robo lo que tú me dices que amelia y jessica no se siguen no porque jessica me bloqueó jessica pereira bloqueó a amelia y cómo vamos a hacer la fiesta de la vida ya todos los talentos porque escuche yo no sé si esto lo editan o me botan hay un plan de hacer una fiesta de todos los talentos de alofoque y cómo sabe que la fiesta se llama fiesta de confraternidad yo dije que yo no voy a nadie la juega más que yo quiero que a mí me espera que me voten ya la fiesta se llamaría fiesta de confraternidad amelia va a tener una esquina jessica va a tener otra natra va a tallar yo voy a tallar y vamos a tener confraternidad mira este yo no voy para allá que es una mentira amelia y jessica no se siguen porque se bloquearon no debiste bloquearla ahora amelia no puede estar llorando bloqueo tampoco si te bloqueaste en valor olvídate de eso ella no lo está llorando ella no lo está llorando fui yo cuando mencioné no quiero que dijo pero me bloqueó no no le importa ella que jessica la bloqueó que no te duela eso ahora ahora una sensibilidad también jessica lonatra no sé atención a los talentos de alofoque radio y de esto no es radio sin filtro es un programa con un contenido un poco más ácido y es un programa donde se habla de la actualidad incluyendo el entretenimiento y la farándula somos realistas y ustedes que son figuras son parte de algún tema algún día lo pisamos algún día va a ser casi imposible que aquí no se hable de eso porque porque si están todos los medios es un medio de actualidad no es nada personal a los a los muchachos o sea son nuestros compañeros de plataforma pero tienen que dejar la ñoñería y le dan dos quejas arriba pero mira que ahí están hablando de nosotros atención no podemos pero aquí me da melia al lado mío me da melia nos damos nosotros esta sensibilidad no es más yo digo yo no voy para ese pari voy con un cuchillo para ese pari fácilmente no hacemos atentado como que vamos a llegar a la fiesta con cuchillo equipo de filtro granada equipo de radio son más suaves alma de fuego nosotros llegamos con granada escopeta con fraternidad y cambiando los vasos que nosotros tenemos que cuidar nos pueden envenenar pues va a ser la mejor fiesta de confraternidad es que un brindis cuidamos con los brindis nosotros no brindamos con nada y llegó edward una cosa esto hay que meterle todo señores esto es simple contenido de un bloque que lo necesita nada personal y si lo cogen personal que me importa váyase de ahí váyase por usted de ahí y m para usted y yo decidí tomar decisiones muy firmes pero si ustedes saben quien es diablo hasta el nombre del carajo se me fue ustedes saben quien es chucky nuñe ay si quien es chucky nuñe un gran humorista dominicano espérate me lo aprende creador creador de personajes de verdad me lo aprende teatrista si entran en la rama hace teatro quizás que lo conozco si veo una foto si lo ve ajá se ve una foto ha creado varios personajes populares en su momento fue parte del grupo explosión también existo tuvo éxitos en giras internacionales lo tuyo no es casual no bueno porque hay gente que piensa que fundador del grupo los hermanos Rosendo si si a chucky lo votaron de telemicro ah pues y votan a todo el mundo yo estaba en el telemicro y me votaron llegó la pandemia Robert Robert te queremos una cosa si tu trabajas en una empresa ya sea medio de comunicación o lo que sea tu tienes tres opciones o te votan o te vas o te quedas ahí hasta que te muera si tu eres lo que eres talento y no eres dueño claro que si tu eres lo que eres talento a Chucky Nuñez lo votaron desde telemicro mira porque lo votaron no porque lo votaron en mi coro en mi equipo de trabajo yo tengo siete empleados y toditos firmaron un papel tiene una nómina sabrosa ahí no se puede hablar nada de lo que yo haga en mi vida personal el día que cualquiera de los individuos que trabajan conmigo no estén conmigo no pueden desglosarlo está prohibido y está estipulado en un contrato si si pero después que lo voten ya que tu vas a hacer con ese contrato ya te has votado ah si yo te veo afinando por ahí en un coro dice que mareche y esto que aquello o se filtra una información es a la fiscalía que te llevo oh Chucky Núñez estuvo conversando con con Philip Rodríguez para su canal y Chucky habló ahí de la mujer de Daniel Luciano de Ana Karina Millán que está muy buena la venezolana y porque un otro hombre tiene que hablar de la mujer y él dijo Amelia Chucky Núñez dice que en un término muy feo a referirse de una dama dice que ella iba a ser mía primero oh eso no fue mío porque yo no quise ah pues fue un objeto una vaca es un chivo ay pero que feo si mismo es un chivo que tu estas cogiendo entonces ella le respondió vamos a escuchar que fue lo que le dijo a referirse a Ana Karina la mujer de Daniel Luciano pasa que ya le habían contado tantos chismes a Gómez Díaz de mí y que era lo que decían de usted compadre de todo para mí el que te canceló Chucky el que te canceló a mí el que me canceló fue Gómez Díaz quien es esa ñeca para cancelarme a mí Daniel no porque la de Daniel te rompe la de Daniel si yo hubiese querido hubiese sido mía primero lo puedes decir ahí si yo hubiese querido hubiese sido mía primero pero mía que una gorra una guagua o un ser humano una mujer hubiese sido mía primero o sea como que ay Dios mío personalmente yo mi opinión tú escuchaste en esos términos eso son eso es un término de un hombre dolido que tiró y se guayó el diablo eso es así eso es un término de un hombre dolido que tiró y se guayó el diablo eso siempre lo que dicen no porque no fue mía porque yo no quise mentira no fue porque usted no quiso mi hermano usted se guayó aprendí algo en la vida y es que las mujeres independientemente de lo que sea yo soy pro mujer aunque tú termines con ella o aunque tú te guayes nunca se habla de una mujer nunca no es una bajeza de un hombre si eso es verdad aunque sea decir fulano fue mujer mía entonces fuera de lugar porque quien le preguntó a él voy a leer lo que lo que esta niña respondió Ana Karina correcto respondió lo siguiente cuánto respeto y admiración que le tenía a usted señor Chucky Núñez se la tenía hasta hoy pues es obvio que el alcohol lo hace hablar incoherencias yo no estuve con usted primero primero no estuve con usted no porque no quisiera es que eso jamás hubiese pasado que lástima que tenga que mentir referirse a una mujer de esa manera y hablar tan feo solo por llamar la atención siendo un hombre entre comillas pero repito y entiendo eso lo suelen hacer los denominados eso lo suelen hacer las personas que están dominadas por el alcohol saludo y que Dios le siga bendiciendo con vida y salud a ver si tú le respondes no tú supiste es que yo no sé hablar así de esa manera llámame a Daniel Luciano Isidro por favor vamos a llamarlo en vivo a mí se me hace imposible responder o hablar en ese tono como tan suave tan tranquila yo tengo que decir no puedo no tú le respondes Daniel Luciano responde también ahí y pone lo siguiente que lastimoso es ver a una persona la cual uno respeta tanto caer tan bajo por sonido señor Chucky Núñez usted no está en condiciones de estar con ninguna mujer deje de estar hablando disparate buen fracasado ese se pareció a Amelia estoy llamando a Daniel Luciano mira ¿sabes que yo porque hay que meterle al bloque hay que decirlo todo me encanta cuando mis amigos me dicen sai en camisa sai en camisa y sai en pantalón ¿quién fue que me tiró para preguntarme que uno sai siempre dalo sai rober dame tu sai pero todo eso lo venden aquí transfiéreme no te oigo aló 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 rober está bien pero que todo eso lo venden aquí porque el sai muchas veces depende del del estilo del modelo de la ropa y muchas cosas o sea yo soy sai por ejemplo yo uso la ropa desahogada porque yo la prefiero desahogada por si tengo que entallarla entonces depende de la marca y el modelo y eso entonces bueno transfiere yo voy ahí ahora no hay más entonces ¿qué sai yo soy en camisa? eso va en el bloque ¿qué sai es el en camisa? si porque tengo que contestar ahora mismo tengo los tigres tú eres medium un medium ok acerté y lo que tengo los muchachos ahí en la Louis Vuitton diablo oye por eso te sigue sonando Amelia si tú tienes que pues sigue hablando y te preguntan Amelia ¿qué tú quieres? ¿lo cuarto o la ropa? no el dinero diablo yo siento que hoy tú quieres más cuarto que nunca es que necesito dinero eso tuvo que ver estoy en olla ¿tuvo que ver con eso? estoy en olla ya roba atención nada le voy a querer vamos para el mueble vamos para el mueble vamos para el mueble vamos para el mueble ¿cómo se ha complicado el asunto? este es el show más más escuchado está bueno de 5 a 7 sin filtro radio show cacu 94.5